Gracias, muy amable. Estaba pensando... Desde el pasado estaba escuchando bien el videíto de Fabio. Y Fabio contaba que en Mendoza, en su provincia natal, Luján de Cuyo más precisamente, tenía el patio... que la calle era una continuación del patio. El patio no tenía como acá, paredes, rejas. Era piso de polvo. Seguía la calle y decía lindo, digamos, una provocación del patio en la calle. Y en uno de los cuadros de su domicilio había una casita blanca que en la noche se premiaba con un farito de esto, una luz roja. Y pasaba muchas noches tratando de conocer, de ver a una mujer que salía ahí a las horas de la madrugada decía en el lugar obligado de los obreros a fin de mes, era el cabaret del pueblo. Y ahí conocieron a una mujer que cuando él era un pibe lo convirtió de nene a hombre en un rato, a cambio de nada. Ahí conoció a la primera mujer. y ya a la vuelta de su vida, a los cincuenta y pico de años, se acordó de él y se escribió esta canción. El tema se llama, y es el que sigue, maestro, por favor, la rubia del cabaret. Que lindo fue, que lindo fue, que lindo fue, tu recuerdo, que viví bien, que no olvidé y olvidaré. Sobí el peda del sol para verla salir de esta pared Y un arte color rubí cuando la amé, cuando la amé Y una tarde la encontré y me vino y la miré En mi descubrió el rubor de mi niñez y mi gran temor Un vado de sonreír y comprendió, me comprensió Un beso de regalón me dijo, ve y me llevó La luz de todo el pulso se detendió, se detendió Un beso de regalón me dijo, ve y me llevó Un beso de regalón me hizo el amor Con favor, con favor La luz de cada vez Qué lindo fue Qué lindo fue Un beso de regalón me dijo, ve y me llevó Un beso de regalón me dijo, ve y me llevó Un beso de regalón me hizo el amor Como un beso de regalón me hizo el amor La luz de cada vez Qué lindo fue Señores, señores, qué lindo fue Un beso de regalón me hizo el amor